Mauricio Macri, acompañado por el señor Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Los invitamos a escuchar la palabra del señor Presidente de la Nación. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Gobernadores, ministros, legisladores, equipo de trabajo y presentes, buenos días. Buenos días. Estamos acá para compartir una noticia que es realmente alentadora, especialmente para todos los que forman parte de las economías regionales, que ustedes saben, son el corazón de muchas ciudades y pueblos en el interior de nuestro país. Casi la mitad de las empresas vinculadas a nuestras economías regionales son pymes y tienen menos de 50 trabajadores. Y todos estos años, cada vez que los he visitado, muchas me transmiten la vocación de tomar más trabajadores, de crecer más. Pero para hacerlo enfrentan, obviamente, obstáculos. Y uno de los principales son los impuestos al trabajo, que hace muy costoso tomar gente. Por eso hoy tomamos la decisión, junto al ministro, de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar, digamos, el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Esto significa que ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos. Y para quienes cobran más, que seguramente tienen muchos trabajadores que cobran más, lo van a hacer solo por la diferencia. Este beneficio va a mejorar la situación de 200.000 trabajadores en todo el país y 19.500 empresas. Y con esta medida van a tener un incentivo para dar más empleo. Pero además, que es tan importante como la anterior, la posibilidad de que más trabajadores pasen de la informalidad a la formalidad laboral. Con los derechos que esto implica y que claramente se merecen. Hace dos años, ahí lo veo al diputado Amadeo, habíamos aprobado esta escalera, ¿no? Para bajar año a año el costo de emplear un trabajador. Pero llegaba hasta el 2022. Lo que estamos haciendo ahora es adelantar ese beneficio para que trabajadores y empresas no tengan que esperar más tiempo. Lo hicimos el año pasado, Dante, con el calzado, el sector textil, la marroquinería y el cuero. Que necesitaba un alivio para poder atravesar mejor las dificultades que tuvimos los argentinos. Y este es un paso más para que empleados y empleadores puedan enfocarse en el trabajo. Y poder desarrollarse sin tener que preocuparse por las cargas impositivas que su trabajo genera. Y esto es producto centralmente del diálogo que tenemos con las cámaras que representan los productores e industrias de todo el país. Es, en definitiva, un paso más para seguir normalizando a la Argentina. Para seguir construyendo un Estado que promueve el trabajo de calidad. Y no que le pone trabas con impuertos y cargas. Con cada productor que crece, es claro que crece la Argentina. Si crece la producción de arroz en Entre Ríos. ¿Por dónde anda Bordet? No, no llegó todavía. Ahí está, lo estamos esperando. La producción de frutas en Chubut. Ahí justo llegó. Estamos sincronizados, estamos sincronizados, gobernador. La producción de frutas en Chubut, decía el maní en Córdoba. El sector pesquero en Mar del Plata. La madera en el NEA. El tambo en la cuenca lechera de Santa Fe. El tabaco en Tucumán, Jujuy y Salta. Y también en Jujuy la caña de azúcar. Si todo eso crece, es obvio que crecemos todos. Y cuando un producto argentino llega a una góndola del otro lado del mundo, llega un pedacito nuestro, de nuestro esfuerzo. De todo lo que somos capaces. Y eso viajo a Asia mañana. La India es una superpotencia económica. Que se proyecta como la segunda economía más grande del mundo. Y allá voy a contarle las cosas buenas que los argentinos tenemos para ofrecer, para hacer. Y para buscar más posibilidades de trabajo y crecimiento para todos. Me acompañan en este viaje más de 120 empresas. Muchas de las cuales representan a nuestras economías regionales. La gran mayoría de ellas son pymes. Y que van a reunirse con sus equivalentes de la India y Vietnam. Y estoy seguro que van a abrir nuevas oportunidades de trabajo para el futuro. Desde muchos rincones de nuestro país, vamos a llevar a Asia nuestro trabajo y nuestro talento. En sectores como la agroindustria, energías renovables, la tecnología. Servicios basados en el conocimiento. Para que Asia siga conociendo lo que somos, lo que hacemos y todo el potencial con el que contamos. Como lo hicimos en el G20, lo que tuve ya más de 30 reuniones bilaterales con los distintos presidentes y dirigentes de todo el país y del mundo, para contarles lo que somos. Son enormes oportunidades económicas las que se abren para nuestra industria nacional. En especial, en especial para la gran familia Pyme, que es el corazón de la Argentina. Por eso, es el yerbatero de Misiones. Al pequeño vinicultor de Mendoza. A los que producen jugo en Tucumán. Y a cada actividad que con el esfuerzo del trabajo sacan adelante a pueblos enteros, les digo, sé el esfuerzo que están haciendo. Este gobierno los acompaña y quiere que crezcan cada vez más. Su crecimiento es nuestro crecimiento. Como les dije antes, su crecimiento es nuestro crecimiento. Para eso es esta medida. Que les saca un peso encima. Y para eso es también el viaje. Para que todos esos productos argentinos lleguen a las góndolas del mundo. Y signifiquen más trabajo del bueno acá. Eso es lo que necesitamos. Trabajos de calidad para nuestra gente. Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado. Hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento. El anuncio de hoy es el primer paso de una nueva agenda productiva en la que vamos a trabajar todo el año. Todo este año, todo este año, en la que va a haber muchas novedades a partir de este diálogo que tenemos desde trabajo en equipo. Así que muchas gracias y a trabajar. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Gracias. 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 Gracias.